En 10 o 15 minutos. ¿Pero cómo 10 y 15 minutos? ¿Y qué retaguran este? ¿Eh? Explíqueme. Lo que pasa es que lo están cocinando. Es que su bebé está hecho ya. Es mi dinero que voy a gastar. Es mi dinero que voy a gastar. Se está comportando muy mal. Así déjame tranquilo, déjame tranquilo. ¿Qué es lo que tú quieres? Pero es que lo que le pase y eso. ¿Y quién es usted para usted decir que mi papá se está comportando de una manera incómoda si ni siquiera usted lo conoce? Bueno, señorita, es que su comportamiento lo dice todo. Él tiene un comportamiento de una persona que sufre de esquizofrenia. Pero, ¿qué pasa con él? Mira, a ese señor yo solamente le pregunté qué quería. Y ese señor se alteró. Me trató malísimo. Incluso le tiró el vaso con el hielo a la misma hija. Yo te necesito tranquilo. Tienes que estar tranquilo. Papi, ¿qué es lo que te pasa? Pero óyeme. Pero háblame, ¿qué es lo que te pasa? Joven, ¿le ha pasado algo a su papá? No sé, pero de un momento a otro se puso así. Señor, ya se me pasó ya. Si usted quiere, yo llamo al 9-11, señor. No, 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 está bien, está bien. Yo no sé cómo ayudarlo. Muy buenas. ¿Qué les servimos de comer? Arroz con carne quiero. Arroz con carne. ¿Algo de tomar? No, 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 arroz con carne le dije. ¿Y usted? Lo mismo. Algo de tomar, ¿quiere? Oye lo que te voy a decir. Oye lo que te voy a decir. Oye lo que te voy a decir. Que esa comida esté rápido. Que esa comida esté rápido. Que tengo hambre. ¿Ok? Sí, la comida en 10 o 15 minutos. ¿Pero cómo 10 o 15 minutos? ¿Y qué retaguran este? ¿Eh? Explíqueme. Lo que pasa es que lo están cocinando. Pero es que su bebé está hecho ya. ¿Eh? ¿Y esto? Explíqueme, dígame. Pero siéntate papi, calma. Te no hago una escena aquí delante de la gente. Tranquila. Ok. Que yo ando pagando mi dinero. ¿Eh? Y tiene que darme buen servicio. Disculpe, que su buen servicio se le va a dar. Solo son... ¿Pero cómo me va a dar buen servicio? Si la comida es de 20 minutos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y yo jalando aire? Pero yo no le dije 20. Yo le dije 10 a 15. Pero hagamos algo. Yo pasaré al área de la cocina. Y veré si lo más posible pueda tenerlo. ¡Muévete! 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 Y oye lo que te voy a decir. Oye lo que te voy a decir. Dile a la cocinera que me ponga un conconcito ahí. Oye. Pero que esos 20 minutos se conviertan en dos. Dale, dale. Dale, dale. Desculpa. Dale. Papi, pero deja de estar haciéndose escena aquí. Usted no vio cómo usted se comportó con el camarero. Date tranquila. De grosero. Date tranquila que yo estoy pagando mi dinero. Que yo estoy pagando mi dinero. Y tú me has traído aquí donde lo que hay es un grupo de Ineto. Es mi dinero que pagas. Papi, se está comportando muy mal. Es mi dinero que voy a gastar. Se está comportando muy mal. Así déjame tranquilo, déjame tranquilo. ¿Qué es lo que tú quieres? Papi, pero es que lo que les pasa y eso. ¿Qué le pasa a ellos? Dígame, papi, pero compórtese. Pero es que fue lo que usted hizo, dígame. Dios mío, de verdad que hay que tener paciencia en la vida. Dígame, a ver, joven, ¿cómo va? Bueno, todo bien, pero el señor de aquella mesa, ¿tú crees que no puedes atenderlo tú? Lo que pasa es que el Estúbal no vino hoy. Entonces estoy trabajando con algunos platos y algunas cosas que están ahí. Pero, ¿qué pasa con él? Mira, a ese señor yo solamente le pregunté que qué quería. Y ese señor se alteró. Me trató malísimo. Como incluso le tiró el vaso con el hielo a la misma hija. Y yo soy nuevo y quizás no sepa manejar bien esos asuntos, esos momentos. Y por eso te lo dije. Tú sabes que nosotros aquí siempre enfrentamos con muchos clientes que vienen con diferentes comportamientos. No entiendo lo que le pasa a la gente. Pero hay que aprender a lidiar con todo el mundo. Tú sabes que hay personas que vienen con una conducta agradable. Hay otros que tienen un comportamiento que a veces les afecta. Imagínate tú, gente que vienen y lo escuchan. Pero nada, continúa con él. Cualquier cosa tú me llamas en caso de que presentes otra situación. Ya tiene el menú de todo lo que es. Sí, sí. Perfecto. Entonces déjame seguir. Bueno, Dios mío. Ojalá que las cosas no pasen más de ahí. Tú ves, tú ves, tú ves lo que te dije, ¿eh? Se cogió los 20 minutos, ¿eh? Entonces dime, ¿eh? Tú me dices que yo soy jojón, qué sé yo qué. Ese tipo está loco, ¿eh? Yo me voy a ir de aquí, ¿eh? Papi, Dios mío, pero es que lo que le está pasando, usted no era así. Que tengo hambre, mi hija. La comida ahora la quiero para llevar. Es más, mira, mira, voy para el baño. Voy para el baño. Porque no quiero niveles de la cara, ese carajo. Papi, pero... Dile que la comida es para llevar. ¿Oíste? Dile que la comida es para llevar. Ya lo sabes. Joven. Disculpe. ¿Y usted quién es? Yo sé que usted no me conoce. Y quizás es un atrevimiento de mi parte acercarme. Pero es que yo vi el comportamiento de su papá. Creo que es su papá, me imagino. Y pues, él no se está comportando de una manera muy adecuada. Yo sé que usted se siente incómoda. ¿Y quién es usted para usted decir que mi papá se está comportando de una manera incómoda si ni siquiera usted lo conoce? Bueno, señorita, es que su comportamiento lo dice todo. Él tiene un comportamiento de una persona que sufre de esquizofrenia. ¿Pero qué? ¿Usted no tiene confianza para decirme esas cosas a mí? Realmente sí tengo la confianza, señorita. Yo conozco a su padre desde hace un tiempo. Quizás usted, como no tiene una comunicación muy fluida con él por la misma situación, él no le ha comentado, pero él hace un tiempo me visita al consultorio. Ah, pues usted está diciendo entonces que mi papá está loco. Señorita, le acabo de decir que tiene ataques esquizofrénicos. ¿Cómo así? ¿Y usted está diciendo que mi papá está loco? Señorita, no es loco. Con un tratamiento todo se puede regular, pero yo espero que él esté tomando el tratamiento que yo le indico. Mire, mire, mire. Yo no la conozco a usted y yo creo que él menos. Así que váyase por donde mismo vino. Y esa confianza que usted utiliza para acercarse a mí de esa manera. ¡Váyase, váyase! Por eso es que no me importa. ¡Váyase! Yo solamente quiero ayudar. Ayude con irse. Váyase. Chico. Ahora mismo iba a ir a su mesa. Mira, qué pena contigo, pero ya no quiero la comida. ¿Cómo que no? Pero ya está lista. Mire, aquí está algo para que compense el tiempo que lo hice perder ahí. Y disculpe a mi padre y hasta le hablé mal a una chica ahora mismo porque tengo la cabeza loca y una vergüenza increíble con ustedes. Tranquila, no pasa nada. Si quiere yo le termino su comida. Me lo voy a llevar del lugar porque está haciendo cosas muy extrañas. Entonces, bueno, me tienen vergüenza con todos ustedes. Bueno. Sigue su trabajo y gracias. Gracias. Yo te necesito tranquilo. Tú tienes que estar tranquilo. Papi, ¿qué es lo que te pasa? Pero óyeme. Pero háblame. ¿Qué es lo que te pasa? Joven, ¿le pasa algo a su papá? No sé, pero de un momento a otro se puso así. Señor, ya se me pasó. Si usted quiere yo llamo al 9-11, señor. No, 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 está bien, está bien. Yo no sé cómo ayudarlo. Venga, yo. ¿Me recuerda? Sí, sí, sí. Entonces me retiro si no necesita mi ayuda. Gracias. Gracias, joven. Yo me encargo. Señor Ramón, ¿usted se recuerda que yo le dije que tenía que tomarse los medicamentos todos los días? Recuerde que es una todas las mañanas. Sí, sí. Después del desayuno. Sí, señor. Después del desayuno. Está bien. Lo diré a todos mis hijos. Gracias por su ayuda. ¿Dónde está la receta? ¿Usted la tiene? Ay, sí, hija. Discúlpame. Mírala aquí la receta. Recuéstese un poquito por acá, señor. Por favor. Mire, joven. Usted es su hija, ¿verdad? Sí, yo soy su hija. Yo quiero que usted verifique que lo que le vamos a dar es exactamente el medicamento que yo le indiqué. Pero papi nunca me dijo nada de eso. Yo entiendo. Venga, señor Ramón. Agarre esto, por favor. Tómese la medicina. Con esta medicina, él se va a poner bien en pocos minutos. Joven, yo hablé con él e incluso no quería darle un veredicto final hasta que él no llegara con algún familiar. Pero él me dijo que no tenía nadie cerca. Y por eso tuve que indicarle las medicinas. Y le dije que tenía que tomársela. Con eso, él se va a sentir muy bien. Pero nunca me dijo nada de eso. Cúlpame por no haberte lo informado, hija. Ay, Dios mío. Mire, ahora lo que procede es que lo sentemos un rato. Sí, sí. Que tome un poco de agua fresca y que descanse. Y usted verá el resultado final. Él se va a poner bien. Vamos a sentarle. Vamos adentro nueva vez. Sí. Vamos. Señor Ramón, ¿se siente mejor ya? Sí, sí. Estoy muy mejor, mi hija. Y usted, doctora. Joven, le pido mi más sincera disculpa a usted y a la administración de este negocio por la forma tan inadecuada que me comporté. Hace tiempo que mi doctora me había indicado su medicamento y yo es el primero que me tomo porque ella me lo dio. Ni siquiera le dije nada a mis hijos con respecto a esa situación. Doctora, le doy la gracia. ¿Qué hubiese sido de mí si usted no coincide con nosotros en este negocio? Ay, hija mía. A partir de ahora, todo te lo voy a comentar a ti. Eso no va a volver a suceder. Gracias, Juan. Y usted, doctora, hizo un excelente trabajo. Le estaré eternamente agradecido. Dios me la bendiga. Para eso estamos. Sí, sí. Gracias, gracias, mija. Ya usted sabe, joven. Espero que me haya disculpado. Yo volveré a comer aquí. Yo volveré a comer aquí. Gracias. 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 Gracias.